... Un saludo a toda la población salvadoreña a través de los medios legislativos en estas fechas navideñas y de fin de año, pues les deseo todos los éxitos necesarios para su vida, para que el próximo año sea muy bueno para cada uno de nosotros, les deseo a cada uno de ustedes una feliz navidad y que disfruten en familia estas fiestas de fin de año porque es para ellos, para que las disfrutemos con amigos, con sus vecinos, así es que feliz año nuevo a toda la población salvadoreña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!